Ahora, una de las diferencias que hay, por ejemplo, en la época del 70, con la actualidad, es que ahora las mujeres están en la cabeza de todas las luchas, en todas las luchas que se quedan contra el castillo fácil, contra esto, contra esto, contra lo otro, están las mujeres a cada vez esas cosas. En el año 1970, como los obreros de Córdoba tenían muy buenos sueltos, entonces las mujeres actuaban como un contrapeso y les decían, no, guardo que te van a echar a la fábrica donde vas a ir a trabajar, después, mira que los chicos después quieren techo, esto y lo otro, y los frenaba a los que trabajaban muchas veces. En cambio, ahora la mujer ha salido porque ella ha visto la necesidad de alimentar a sus hijos, y en el 2001 dijo, bueno, acá si no salimos a la calle, nosotros no vamos a dar a nadie. Y empezaron a cortar la ruta y hacer todos los que han hecho esta obra para conseguir los planes de cómica, para comer rama. Ayer estuve en San Terro y yo, y me contaban hace años y yo no sabía nada de nada, y yo era totalmente diferente a todos. Cuando me quedé sin comida un día que nos fueron a desalojaros, entonces tomé conciencia de lo que estaba pasando, y me empecé a interesar y dije, bueno, acá tengo que hacer algo. Y es una de las principales dirigentes de la edad, tienen un comedor ahí que le dan de comer a 40 chicos y lo mantienen ellas al comerlo nada más. No se ensucida de nadie y lo lograron a través de los cortes de ruta. Es decir, hay una situación muy explosiva ahora. Lo que falta es el nivel de conciencia, el nivel de comprensión de la gente. Pero eso nace cuando hay conflicto. A través de los conflictos la gente va a estar vendiendo. Porque enseguida, cualquier huelga, enseguida viene la represión, viene el Ministerio del Trabajo, viene la reglamentación de la conciliación obligatoria, la Administración obligatoria, o le mandan directamente la represión. Y la gente aprende y dice, bueno, acá tiene los jueces, ¿cómo vamos a hacer los jueces? ¿Cómo vamos a hacer la justicia? Y los jueces cuando hay un conflicto viene normalmente en presión a nosotros, nos mandan la represión a nosotros. ¿Cómo va a traer el gobierno? Bueno, si el gobierno está reprimiendo como, Adel Caldón está en Jujuy, una represión muy fuerte, no sé si ustedes lo han visto. Sí. Así que también está ahí en Jujuy. Tres grados, José, le dice que hay alguien aquí acá, y las agarran a los nueve de los tres, le sacan a las lastras de ahí. ¿Cómo van a traer la justicia a esa gente? Eso es lo que ayuda mucho a que la gente aprenda rápidamente y vaya comprendiendo cómo es la lucha de clase. Si uno le habla y le explica a la gente así, bueno, la gente se va a vivir, yo qué sé. Pero cuando a él, en carne propia, ve realmente que el ejército, la generalencia, están para reprimir a ellos, entonces se va a comprender cómo era acá el Estado, ¿qué es el Estado? No. Un órgano para reprimir a los trabajadores, para obligar a la resistencia de los trabajadores, cada vez que los trabajadores se puede sentir. Eso es el Estado. Y eso es lo que nosotros comprendimos. Cuando nosotros, cuando nosotros tomamos la fábrica fuera de la justicia y nos desalocó, también era nosotros. Y nosotros aprendimos ahí que quién es el Estado, decíamos, ¿cómo? El ejército argentino con metralla, está con gases momentíneos, para resolverlo a nosotros, en el CITRAN y CITRAN. ¿Por qué? Porque éramos combatibles. Nosotros, todo lo que habíamos hecho, ha sido todo formato de asamblea, que fue una de las cosas más importantes de todo el Córdoba, que la gente participaba. Es decir, nada se hace, los dirigentes no hacían absolutamente nada sino poner el consentimiento de la asamblea. Se llamaba asamblea y la gente decidía. Una vez que la gente había decidido que no hay que hacer tal cosa, después no se iba a nadie, porque los piquetes estaban organizados para impedir que la gente se fuera a su casa, porque bueno, uno decía, bueno, no hay ni mis sueños, pero no sé, que ustedes habían tenido un enfermo, y todo lo otro. No se iba a ni nadie, una vez que la asamblea haya resuelto cómo se iba a nadie. Y así se logró un tema muy importante. Los obreros de Cáceres, que el Bacena, que era el ministro de Panamia en ese momento, dijo, a mí me voltean justamente, dice, los obreros, lo mejor para los del país. Y era cierto. Los obreros de Cáceres, ustedes saben que ellos habían logrado que el convenio colectivo de trabajo se firmara por dos años, ¿no es cierto? Pero la escala salarial, o sea, los salarios se realizaban cada cuatro meses y se aumentaban automáticamente la inflación. Entonces era una conquista muy grande que no tenía ninguna parte del mundo, creo yo. Bueno, no sé si... ya se iba... Bueno.